Bueno, ya estamos con el subsecretario de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Guanajuato, con el maestro Abel Arteaga. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Además, el tema también es importante, Abel, pero hace tiempo que no nos veíamos. Ya tenemos un ratito. Muchas gracias por invitarme nuevamente a Rondo. Te regrese a la revista de La Una. Bueno, el tema de las preparatorias, la meta tras la que Guanajuato va a lograr la cobertura en este sector, ahora que también es un área de educación obligatoria. ¿Cómo vamos? ¿Qué pasos vamos a dar este año, Abel? Pues fíjate que este año se conjuga, aparte de la dinámica que traemos de crecimiento en cobertura, se conjuga con el famoso bono educativo de chicos que transitaron por la educación básica y que hoy están concluyendo la... O sea, está creciendo un poquito. Hay un pico. Hay un pico de un 20% más de estudiantes que están egresando de secundaria. ¿En este año? En este año y que están llegando a hacer presión a la media superior para buscar espacios... Es algo que ya se veía venir, ¿verdad? Es algo que se puede medir, cómo están los... Sí, el comportamiento estadístico. Entonces, digo, el año pasado todavía egresaron alrededor de 103 mil, un poquito más, 104 mil estudiantes de secundaria. Este año están egresando, salvo el dato oficial que traíamos de estudiantes, eran 124 mil, pero siempre hay deserción o hay chicos que no logran cerrar su ciclo. Estimamos que estén egresando alrededor de 118 mil jóvenes y señoritas de secundaria. ¿Y este pico se mantendrá algunos años? No, es solamente un pico de una generación derivado de un cambio en la normativa. ¿No tiene que ver con que creció la población o recibimos migración o algo? No, se captó en el sistema educativo cuando cambiaron la normativa de ingreso al preescolar y a primaria y ese quedó ahí transitando por los distintos grados escolares. Pero ya lo resolviste en secundaria hace tres años. Sí, ya pasó por la educación básica. Ahorita donde llegan a hacer presión y donde tendremos que atenderlos durante los próximos tres años es en bachillerato. ¿Qué previsiones hubo para eso? Por lo tanto, si bien el esfuerzo que hicimos de crecimiento de cobertura es importante y hoy traemos ya en números o más bien en un porcentaje de un 72% de cobertura, recordando que esta administración arrancó con un 54% de cobertura, se ha avanzado... Para dejarlo súper claro, jóvenes en edad de estudiar preparatoria, cuando en 2012 solamente un 50%, 52% cursaba la preparatoria y otros ya estaban en otras cosas. Es correcto. O estudiaban o trabajaban, o ni estudiaban o ni trabajaban. Y hoy tenemos que a estas alturas un 72% de los jóvenes en estudiar, incluyendo el pico, o eso todavía no. No, ese todavía no. Digamos, al año anterior estaban estudiando ya. Y la meta es 100%, como ocurre... La meta que tenemos en esta administración es llegar al 80% de cobertura. De acuerdo a la reforma constitucional, hacia el 2022 debemos de tener capacidad en el país de dar cobertura universal, es decir, del 100% de cobertura. Entonces, nosotros, el esfuerzo está hecho en ese sentido. Sin embargo, en esta ocasión tuvimos que hacer un esfuerzo extraordinario con los organismos. Nuestra capacidad pública en espacios públicos presenciales era de 66 mil espacios públicos. Con un esfuerzo conjunto entre Federación, Estado, los propios subsistemas, tratando de optimizar al máximo los recursos que se tienen, estamos creciendo de 66 mil espacios a poco más de 80 mil en espacios públicos. Sabemos que un segmento de la población en el Estado busca opciones en las escuelas particulares y también ahí en las escuelas particulares esperamos un crecimiento, un apoyo importante. No, y allá además es negocio, o sea, ahí les conviene invertir. Ellos normalmente atienden el 30% de la población en edad de estudiar. Ahora, pues construir aulas, contratar maestros, es una cuestión onerosa, no puedes ir al ritmo. Entonces, se ha optado por algunos otros modelos. Es correcto. Mira, fueron diversas estrategias. Obviamente sí se requería construir más planteles, se crearon planteles nuevos, se requería fortalecer la infraestructura en planteles existentes, también se hizo, se amplió la gama de opciones y de modalidades educativas en el Estado. Estas preparatorias nuevas que tienen que ver con... Los CETACs. Con las propuestas de marinas. Sí, la ciencia y tecnología del mar. Exactamente. Que son bachilleratos de tipo tecnológico y sí, hay gente que se sorprende porque en Guanajuato tenemos... ¿Por qué en Guanajuato tecnología de marinas? Pero a fin de cuentas, la reflexión es, es un bachillerato de tipo tecnológico y mucha de la tecnología que se usa en el mar también se usa en... No, pero esos chavos tienen otras opciones. Si quisieran seguir una carrera en ese sentido, pues pueden hacerlo en otras partes. Sí, pero incluso las carreras es acuacultura, que también se requiere, obviamente, energías limpias, el tema de robótica, de mecatrónica, que son temas comunes. La única diferencia es la aplicación que haces en un ambiente. ¿Ya reciben alumnos? De hecho, ya el importante, estamos aperturando para este ciclo escolar siete planteles nuevos en municipios como San Miguel de Allende, Guanajuato Capital, Silao, Salamanca, Purísima. O sea, municipios que estamos fortaleciendo la oferta que ya existía. Y tan solo CETAC, este año estamos llegando a 13 planteles nuevos en el Estado. De hecho, somos el Estado en el país con más presencia de este tipo de planteles. Porque se logró convenir. Porque se logró ahí un apoyo importante de la Federación, de la Dirección General de Ciencia y Tecnología del Mar, de la DGCITEM, para apoyar a Guanajuato en este reto que tenemos de la cobertura. También el tema de telebachilleratos. Tenemos más de 320 telebachilleratos hoy en día operando. Y las modalidades flexibles que también hemos crecido de manera importante, y que es también una de las alternativas que la sociedad debería de conocerse, de informarse, por los beneficios y las bondades que prestan estas modalidades educativas. Platícanos eso, a ver, es muy interesante. Mira. Extiéndete en el tema. Muchas gracias. Mira, de entrada, estudiar en estas modalidades tiene la misma validez. O sea, hacer la preparatoria desde casa, digamos. Puede ser desde casa, puede ser en el trabajo, en un café internet, donde haya, o si traes un dispositivo móvil, desde tu dispositivo móvil donde estés, puedes estudiar. Puedes hacerlo totalmente autogestivo. O sea, están los materiales, los contenidos, las actividades, y autoplaneado. Un chico dotado con una educación buena en secundaria, ¿podría hacer la preparatoria en menos de los tres años? Sí, normalmente estas modalidades operan. Algunas son flexibles, es decir, puedes tardarte desde meses hasta los años que quieras. Hay otras modalidades que sí van programadas, que están hechas para que termines en un año ocho meses o en dos años cuatro meses. Siempre en un periodo menor a los tres años que se hace en la modalidad escolarizada. Por ejemplo, te daría oportunidad de trabajar y estudiar, un trabajo no tan exigente, digamos. Algún joven que tenga que apoyar a la familia. Sí, mira, hoy en día los usuarios o los estudiantes de estas modalidades ya son diversos. Tenemos desde estudiantes que simplemente, porque ya son digitales y se entienden mejor a través de la tecnología, ven de manera natural esta alternativa, que no es aislarlos. La verdad es que tienen mucho trabajo colaborativo. Es una atención personalizada que se hace con los tutores, con los asesores, con las mesas de ayuda que tienen disponibles para irlos guiando sobre su proceso de formación. La interacción en las redes que se tejen precisamente a través de las redes sociales para poder colaborar, para poder... redes de aprendizaje. Pero mira, una ventaja es no pagas transporte público. Entre otras cosas, por ejemplo, prepa en línea, no pagas nada. O sea, es totalmente gratuito. ¿Y qué opciones existen? Si nos dices un poco para que la gente también sepa. Mira... Para no hablar en abstracto. Perfecto. Las tres modalidades que estamos promoviendo y que son, digo, reconocidas, que tenemos asegurada la calidad del servicio y que puede realmente la gente acercarse y conocer más a fondo. Una de ellas es prepa abierta de la Secretaría de Educación de Guanajuato, que ahí tienes dos opciones. Ser totalmente autogestivo. Es decir, nosotros te damos los contenidos, te preparas y cuando estás listo nos solicitas tu examen. Y son 22 módulos que tienes que acreditar. Y avanzas a tu ritmo. Por ejemplo, ese servicio, el examen cuesta 62 pesos cada examen. Por lo tanto, sacar tu preparatorio te va a costar 1,800 pesos en promedio a un estudiante. En el caso de prepa en línea que ofrece la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato... Y entras a la página del UVEG. Acá está en la página de la Secretaría, en prepa abierta. En el caso de la preparatoria de la UVEG, son 28 módulos que se cruzan un módulo por mes. El estudiante va avanzando también de manera gradual. Cada módulo te cuesta 100 pesos. Por lo tanto, vas tú administrando tu avance. Y obviamente, igual al terminar, tienes tu certificado de... Te lo has pagado 2,800 pesos. 2,800 pesos. Y ya nada más. En esa modalidad sería el costo. En el caso de prepa en línea CEP, que esa opera directamente por parte de la Secretaría de Educación Pública, pero también nosotros la promovemos como parte de la oferta, es una oferta también en línea. Página... La página de la Secretaría de Educación Pública. Y ahí hay periodos de inscripción. De hecho, ahorita está abierto un periodo que cierra en el mes de finales de julio. Y en este periodo de inscripción, la gente que le interesa se inscribe. Es 100% gratuita y no pagas prácticamente nada. Haces tu registro. Cursas un curso propedéutico que es requisito para poder ingresar. No cobran ni la CEP, ¿no? Bueno, el... Nada más es una provocación. Siganme platicando de la CEP. No, en realidad digo, los costos son de recuperación. En realidad son servicios que, si lo hubiéramos en valor comercial, serían mucho más costosos. Pero la verdad es que son alternativas que le ofrecemos. Tienen un valor agregado. Por ejemplo, en el caso de la UVEG, pues tiene a sus asesores que están dedicados de lleno a estar dándole seguimiento a los estudiantes. Si el estudiante tiene problemas para avanzar, si deja de asistir, pues están al pendiente. La mesa de ayuda está prácticamente 24 por 365. Esa línea CEP es más... Y es más autogestivo. Es más autogestivo. Entonces, pero son de las características que tienen estos... Bueno, con todo esto podría crecer la cobertura. Sin que tú te darías cuenta cuando supieras cuántos se inscribieron, ¿no? O sea... Sí, es correcto. Mira, acá... Cuando vas al sistema escolarizado sabes perfectamente el cupo que tienes. Pero acá podría haber una demanda, no sé, inusitada de pronto. Sí, ojalá que la verdad la gente optara por estas opciones. ¿La UNAM no tiene también servicios de bachillerato? Sí, bueno, estamos celebrando un convenio con ellos. Todavía no lo digo, pero igual es ya conveniente que la gente sepa que como parte también de los esfuerzos que estamos haciendo, es una estrategia más, estamos en vías de firmar ya un convenio con la UNAM para ofertar un bachillerato que es bachillerato digital presencial. Que va a ser un mix de una plataforma que ellos operan hoy en día para atender estudiantes mexicanos en el extranjero, que es el bachillerato en línea UNAM. Y nosotros le vamos a dar el componente presencial con tutores que van a ayudar a los estudiantes en centros físicos a avanzar en esa plataforma y a complementar algunas actividades que están previstas en el modelo de la UNAM. Ahí son 24 módulos. ¿No arranca uno? Estamos en vías de firmar y estaríamos pretendiendo, de acuerdo al programa, arrancar entre los meses de agosto y septiembre su operación. Con ello pretendemos también atender a cerca de 2 mil estudiantes en 10 centros que estamos planteando habilitar con ese servicio. Con la ventaja del prestigio, vamos, y todo, la experiencia que tiene la UNAM en su oferta, tanto desde el nivel preparatorio, pero también con profesor. ¿La gente puede estar entre semana trabajando en su casa y un día de la semana se traslada a este centro? ¿Cómo es la dinámica? Sí, este centro va a operar, estamos viendo las condiciones dependiendo de las sedes que se van a estar aperturando para que en ciertos días de la semana, porque muchos papás su temor o incluso cuando orientan a sus hijos es de que van a estar en la casa, van a estar metidos en el aparato y que no van a la escuela como tal. Entonces aquí sí van a ir a un centro educativo, ahí se les va a atender con un tutor que va a estar al pendiente, pero los va a estar ayudando a avanzar en su plataforma, en sus actividades y reforzando algunas otras actividades de formación integral. Y puede ser cargado hacia los fines de semana, porque vamos a aprovechar los propios espacios educativos que tenemos para la oferta de este servicio. No se va a construir nada. Va a ser o a contraturno en los lugares donde tengamos nada más operando un solo turno y a contraturno se estará ofertando este bachillerato o cargado hacia lo que son los fines de semana. Pero de tal forma que los chicos estarían asistiendo dos o tres horas por día a estos centros escolares y atendiendo un programa de un bachillerato en línea y que eso complementa las otras alternativas que tenemos. Los telebachilleratos que también tenemos operando en las telesecundarias en comunidades pequeñas y que a contraturno estamos utilizando la propia infraestructura que tenemos disponible con un servicio similar. Los telebachilleratos es un servicio mixto en el que el estudiante tiene a tutores, tiene tres profesores por grado escolar ayudándolos, pero también hay tecnología y hay contenidos digitales que complementan su proceso de formación. Los que presentaron un examen de admisión, que ahora es el examen único, y no pasaron en donde querían, tienen opciones. ¿Ahí mismo se les explica cómo se está haciendo? Sí, fíjate que ahí es un trabajo muy coordinado con todos los subsistemas. Prácticamente ya se publicaron los resultados en todos los organismos. Tengo referencia de que el 97% de los chicos que ya se les notificó su lugar donde fueron asignados ya no se ratificaron, es decir, ya fueron a confirmar su deseo de inscribirse en esas escuelas. Hay ese 3% que quedó ahí, que no optaron por esas opciones que les ofrecimos y son quienes se han estado acercando a los propios subsistemas o a otras alternativas. Pero también hay un número importante de chicos que por alguna razón, ya sea porque no tenían todavía la decisión tomada o porque se les fue los tiempos y no se dieron cuenta de que había un examen único, esos también se están identificando. Y estamos tratando de generar a través de un trabajo coordinado con los sitios subsistemas las opciones para que ellos puedan continuar estudiando, tanto en la parte presencial, aquellos que así lo desean, pero también en la parte de modalidades flexibles como son las que estoy manejando en este momento. Te decía que el público que tenemos de atención en estas modalidades, sí hay un número creciente de jóvenes que en edad natural transitan al bachillerato, pero también estas modalidades ayudan mucho a gente que trae responsabilidades, ya sea de trabajo, de cuidar a algún enfermo, o que son gente que tiene alguna discapacidad o que está pasando por una enfermedad prolongada, de tal forma de que pueden continuar estudiando a través de estas modalidades y que es una vía incluso también de superación personal y profesional. La edad prácticamente no es una limitante. El tenerle temor a cursar un bachillerato digital sin haber agarrado una computadora o sin tener habilidades digitales no es un problema porque prácticamente los cursos de preparación, los introductorios, es desarrollar esas habilidades que te sientas cómodo con la tecnología y entonces ahora sí comienzas a avanzar a tu ritmo. Entonces, la verdad es que romper una barrera casi que es inmental. Así es. Y bueno, los apoyos que se han generado en todos los niveles, desde la Secretaría de Educación Pública con el programa de becas para media superior, pero también el Estado ha hecho un esfuerzo muy importante por ampliar sus montos y sus opciones en las becas que opera Educafina a través del programa SUBE. Los municipios, las propias instituciones educativas también tienen sus propios programas de apoyos, por lo que el tema económico no debería ser un factor que limite el continuo. Ni la edad. Digo, te lo comentaba, el caso de PREPA en línea C es totalmente gratuito. Pero no te cuesta más que te conectes, que tengas alguna vía de que te puedas conectar a internet para que puedas atender tus programas. ¿Seguimos teniendo una brecha digital, tú sientes? Yo creo que se ha avanzado, sin embargo, más bien es un tema cultural. Creo que eso nos frena. De repente, los papás somos los que nos sentimos a lo mejor un tanto, a lo mejor no, o que no comulgamos mucho con... Nuestra manera es un cito, aunque somos migrantes. Sí, nosotros estamos en ese proceso, pero digo, vemos que hoy los chicos en realidad desde pequeños tienen habilidades ya naturales en este tema, se sienten mucho más cómodos. No es un tema de relajar la educación, porque créeme que para cursar un programa en estas características, a veces te exige más desde tener, obviamente, más capacidad de autogestión, de responsabilidad, de disciplina, y obviamente las habilidades digitales, que son un plus de las características que va desarrollando o de las habilidades que va desarrollando el joven al paso de un programa con estas características. Luego te voy a invitar, porque ya no nos da mucho tiempo, a ver, para que me platiques cómo ha funcionado el tema de inclusión digital con las tabletas, si ya se tiene una especie de valoración, si hay evaluaciones y... Hay cosas muy interesantes que podemos compartir. ¿Qué retos ven ahí? ¿Te parece que lo platiquemos? Es un hecho. La próxima vez que tengamos aquí a Belar Tea, que espero que sea muy pronto, hablaremos de ese tema, porque es una inversión importante en educación, pero sobre todo lo que se pretende es cerrar esa brecha por recursos, ahí más que nada, porque los chavos, en cuanto les dan sus tabletas, ya creo que se sienten cómodos, pero no todo el mundo podía comprar una tableta, sobre todo en el sistema educativo público. Muchísimas gracias. Me agradezco a ti y estamos por aquí. Espacio para todos en preparatoria. Tenemos los espacios y es más bien el deseo de que los papás vean todas las alternativas que tenemos y sobre todo que alienten a sus hijos a continuar estudiando. Muchas gracias. Abel Arteaga es subsecretario de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Permítanme un momento y regreso.